Buenas tardes, me da mucho gusto el poder estar con ustedes maestros, me da mucho gusto y agradezco la invitación que me hace de Gesum, saludo a los colegas que están invitados en la mesa que está en este momento coordinando el evento. Voy a trabajar este tema, en algunas láminas me voy a ir un poco rápido porque quiero llegar a la parte final que es un poco más hacia donde veo las propuestas que aterrizan los retos, pero no puedo dejar de decir que ya que le colocaron teoría curricular necesitamos diferenciar lo complejo y diverso del debate curricular contemporáneo que no se reduce a planes y programas de estudio y propiamente lo que podríamos denominar el desarrollo curricular donde entra tanto la elaboración como lo que realizan maestros y estudiantes en las aulas. En cuanto a la parte conceptual no me voy a detener mucho, pero no quise dejar de enunciar que el campo curricular cada vez se ha hecho más complejo y cada vez tiene más corrientes internas con las cuales se va desarrollando. Si ustedes ven la parte en rojo, bueno, desde su clasificación en modelos tradicionalistas, empiristas, reconceptualistas, la perspectiva lacroniana, postestructural, postmoderna, la teoría crítica con el neomarxismo, la nueva sociología, la política curricular como expresión de una política educativa, las relaciones entre currículum y cultura. Y yo pienso que un tema muy importante que para, por lo menos para mí siempre ha sido relevante, es los procesos de integración de contenidos en el caso curricular. No solamente serían de contenidos, sería de la estructura de trabajo. La base de reflexión del currículo es que es una necesidad institucional. Las instituciones modernas o las instituciones después del Estado Nacional necesitan trabajar a partir de planes de planes de estudios. Ahora, no confundir con la didáctica. Algunos autores, y quiero decir, algunos apoyan el desarrollo curricular en visiones constructivistas. No todos. Y esto para mí es importante que lo tenga claro. Otros autores lo focalizan en temas de innovación. Ahí hemos escuchado flexibilidad, competencias. Casi no escuchamos, y por eso lo coloqué en cursivas, proyectos integrales, trabajo por problemas, currículum centrados en el tema de capacidad o en tema de núcleos o campos temáticos o campos problemáticos. Quizá este puede ser una de las guías para trabajar la reestructuración curricular en este momento. Pinar establece, y eso me parece muy interesante, que actualmente el currículo se encuentra secuestrado. Y dice que se encuentra secuestrado por temas de diseño, de innovación, de delimitación de objetivos, de cuáles son las evidencias y cuáles son los logros de aprendizaje. Y que todo esto hace que en la experiencia curricular se olvide que hay todo un proceso subjetivo del sujeto de cómo va construyendo su propio desarrollo de aprender. Y algo que es un tema con el cual tendríamos que cuidar en el avance del seminario o de este taller es no caer solo en la perspectiva instrumental. Yo sé que una de las preguntas es qué pasos debe seguir un buen diseño o qué exige la SEP o la Dirección General de Profesiones para aprobar un diseño curricular. Quisiera partir de esta idea, ya entrando a la etapa de desarrollo curricular. Toda propuesta, cualquier propuesta de diseño de un plan de estudios, cuenta con dos elementos. No importa dónde la puedan ascribir. Uno de estos elementos es preguntarse cuáles son los fundamentos del plan, cuál es la noción de educación que va a tener el plan y lo otro es propiamente el desarrollo o la estructura del plan. Si paso un poco al tema de los fundamentos, yo quiero tomar un concepto que en México se ha olvidado y quiero tomarlo por una razón. En los años 70 para la construcción de planes de estudio se construyó el concepto práctica profesional. Ciertamente que en ese momento se calificó las prácticas profesionales de determinada manera, pero me parece que es un concepto que podría de alguna manera rearticular el reto que tenemos, que es cuál es la práctica profesional que esperamos del profesional docente. Ciertamente los planes de estudio tendrán que adaptarse a la vocación institucional. No es lo mismo como una institución de normal preescolar, de primaria, una institución que está en un ambiente rural de educación especial, de educación física, etcétera. O sea, tenemos probablemente más de 20 niveles vocacionales de nuestras instituciones. Es claro y en los congresos ha aparecido el tema de la necesidad de que el docente cuente con una formación humanista, pedagógica, ojo, no solo psicológica, sino pedagógica, con una comprensión del mundo, del país y con la necesidad de vincularse con su comunidad. Y a mí me parece que quizá un tema que podría orientar la construcción del plan de estudios en la parte de fundamentos. Son este concepto que realiza Maurice Tardif de saberes profesionales del docente. Y en saberes profesionales del docente, Tardif habla de saberes propiamente profesionales, disciplinares, pedagógicos, curriculares y experienciales. Debía de darle más importancia en este momento a lo experiencial, pero no alcanzo. Por eso solo lo quiero de alguna forma enunciar. Y hay un conjunto de decisiones políticas que también hay que tomar en cuenta para el diseño. Se ha establecido una orientación para el diseño que ha establecido la de GESUM, es que hay una parte común que será nacional y hay otra parte que será estatal o local. Esto es un tema de discusión que se realizará en una tarea de codiseño y que se tendrá que aplicar un sistema de créditos. Yo coloqué SATCA porque es el sistema de créditos más difundido en nuestro medio, sistema académico, sistema de transferencia de créditos académicos, pero en realidad se podría tomar también algún alguno de los acuerdos de la SEP que hacen referencia al tema. Y los temas que emanan del campo del currículo. Es una disciplina educativa, el currículo. Es una disciplina educativa que tiene varias escuelas de pensamiento. No confundir estas escuelas. Yo creo que hoy es muy importante. Y una estructura en la tarea del diseño. Una estructura que en general en México, en nuestro medio, nos hemos movido entre asignaturas y áreas. No tenemos mucha experiencia en ninguna, en núcleos. En módulos tenemos experiencia, pero no la hemos enriquecido como se debiera. O encontrar un eje estructurante o formas mixtas de diseño curricular que ya no alcancé a desarrollar en este momento. Mientras que la parte de desarrollo, o sea, la parte técnica propiamente, aquí mi lámina quedó invertida, debía de iniciar con cuáles son los fines del plan de estudios. Este, cómo se va a lograr una coherencia entre lo que se propone y el trabajo curricular. Puede incluir el perfil del egresado, pero también el organizador curricular. Y el organizador curricular no lo hemos discutido. O sea, en ocasiones hablamos de propósitos y me parece que es válido. En un tiempo hablamos de objetivos, recientemente de competencias o de aprendizajes clave, que para mí es lo mismo que competencias. Pero no hemos explorado las posibilidades que representan, y por eso lo coloqué en cursivas, trabajar por capacidades, por núcleos de formación, por problemas y por proyectos. Y a partir de ello, derivar la estructura curricular. Con independencia de qué estructura curricular asumamos, el reto que tenemos para este diseño y para el país es cómo integramos. No podemos seguir cargando de asignaturas. Lo que en algún momento he dicho es, un alumno de quinto de primaria no tiene por qué estar llevando ocho materias. Lo mismo pasa con un alumno de secundaria que puede llegar a llevar diez o doce materias. No podemos cargar el plan de estudios con materias. Tenemos que encontrar cómo hacemos una integración de los temas, yo no sé si temas o problemas, a trabajar en el plan de estudios. La tradición ha sido que la estructura curricular sea por asignaturas, aunque a veces le llamamos áreas. ¿Qué ventaja? Tiene, respeta la lógica de las disciplinas. Aquí está matemáticas, aquí está filosofía de la educación, ahí ya está didáctica, etc. La lógica de las disciplinas aparece. Hay claridad para establecer conocimientos antecedentes y consecuentes, se puede graduar el contenido y es más fácil de administrar. O sea, es solo un problema de cómo organizo los horarios de los maestros. ¿Cuáles son sus errores? No se vincula con la realidad. Hay un tema que a veces también a mí se me palan los cabellos de punta. Es que el constructivismo habla de prácticas auténticas, es que habla de evaluación auténtica. Miren, yo soy más sencillo, me voy a Freinet. Y Freinet lo que planteaba es cómo restauramos la vida del niño con lo que pasa en la escuela. Cómo reintegramos la vida al trabajo escolar. La pandemia fue un momento de vida muy importante y fue un momento donde como institución escolar le dimos la espalda a la vida que estaban viviendo cada uno de nuestros alumnos. Cada materia es un fragmento autónomo. Es más, el docente se asume y nos asumimos, pues yo también trabajo en un plan de estudios por asignatura, nos asumimos como los dueños del saber de esa materia. Y entonces abandonamos al alumno. El alumno es el que tiene la responsabilidad de ver esto, cómo lo integra en sus prácticas docentes. Pero es él el que lo tiene que integrar. No partimos de una noción integradora. No lo voy a leer, pero este es el plan de estudios que tenemos actualmente para la licenciatura de educación primaria. Lo que quiero plantear es cómo finalmente lo que tenemos cargado es asignatura tras asignatura tras asignatura y es un poco lo que estamos pensando que el estudiante vaya llevando y que él vaya integrando, se supone, en la última parte de este proyecto, que es observación y práctica docente. Estas son las opciones que está proponiendo de GESUM en este momento. Un currículo nacional 50% y un currículo estatal que hagan las entidades otro 50%. En este caso, los cuatro primeros o los dos primeros años, cuatro primeros semestres para el nacional y los cuatro últimos semestres para el estatal. Es un poco mecánico como se propone así. Luego, hay otra propuesta pequeñamente modificada que en la primera parte es igual y en la segunda divide el currículo nacional, el que establece la federación, el estatal y lo que establecerían en cada escuela normal. Y lo que está en la parte inferior, que es otra manera y que puede ser una manera interesante, yo pienso que no puede ser la definitiva, es probablemente la perspectiva que tengo, es que hay un currículo nacional común que transita todos los semestres, un currículum, digamos, por entidad federativa o por escuela normal que también transitaría todos los semestres y sería otra forma de hacerlo que no es dividiendo primera mitad y segunda mitad. Esta es una opción, yo pienso que esta opción tendremos que enriquecerla. Aquí hago una propuesta. Aquí hago una propuesta partiendo de una idea. La idea es, cuando el alumno llega al salón de la escuela normal, de la escuela de formación de docentes, el alumno ya sabe ser docente. El alumno ya sabe qué hace un docente. Ha vivido cómo los califican, cómo les dan clase, cómo les dejan tareas, cómo los regañan, etc. Han tenido 12 años sentados en el aula donde ya saben que los escritorios están en serie y que el alumno está al frente, el profesor está al frente y que se dedica a explicar. O sea, por eso coloqué en los extremos de esta lámina la idea de que la primer tarea de la escuela normal tendría que ser transformar la experiencia del alumno. Queremos formar un alumno diferente, un docente diferente, hagamos clases diferentes en las escuelas normales. Yo honestamente lamento que las escuelas normales que se reconstruyeron, pocas, pero las que se reconstruyeron después del sismo de 2017, volvieran a tener exactamente la misma estructura rectangular del salón, el mismo espacio para los alumnos y para los docentes. Y solo se incluyó una modalidad de conectividad para que haya un proyector y se pueda conectar una computadora. A mí me parece que es una visión de no querernos salirnos del aula del siglo XVII. Este es un poco uno de los retos que tenemos. Entonces, lo que estoy proponiendo es definamos la práctica docente desde la práctica profesional y desde ahí intentemos que los saberes profesionales y pedagógicos y los saberes curriculares y disciplinares vayan soportando lo que el alumno va realizando en la práctica docente. Pero, ¿cuál sería la columna vertebral del plan de estudios? La práctica docente. O sea, la práctica docente que hacen los estudiantes en las escuelas normales que en general no es valorada. O sea, que en general se piensa e incluso este es uno de los problemas que tenemos con USICAM que tendría que reconocer esta práctica docente que el alumno ha desarrollado durante sus ocho años, semestres en la escuela normal como un proceso en su formación. De esta manera, se me ocurrió, no lo tengo todavía claro, por favor, no lo tengo claro y van a ver que al final de la conferencia voy a decir algo que contradice esto completamente, que los saberes profesionales y pedagógicos que formen parte de la estructura nacional del plan de estudios, mientras que los disciplinares y curriculares puedan formar parte de la estructura que se deja a cada entidad o a cada normal. pero el reto de las escuelas normales es cómo ofrecemos una experiencia didáctica completamente diferente, cómo logramos abandonar la clase expositiva, cómo logramos buscar otra forma de organización del espacio del aula. iba a traer alguna de las fotos que tomamos ahora en el Congreso en la normal del Estado de Coahuila, porque realmente logró hacer centros de aprendizaje donde los alumnos pudieran tener una pequeña interacción y no solamente interactuar con el docente. Modificar las relaciones entre alumnos y maestros, yo pienso que es la necesidad de llegar al tema que están en alguna entidad federativa trabajando de los aprendientes. O sea, considerar que los maestros también estamos aprendiendo en este vínculo que tenemos con los estudiantes. Pero aquí viene mi parte donde me dejé soñar honestamente, me dejé ir a que mi pensamiento operara libremente y decir oigan, y México no se merece en este momento armar una estructura curricular totalmente distinta, o sea, una estructura curricular que se salga de las materias, en concreto, que se salga de las asignaturas. Ese es un poco aquí lo que me puse a soñar directamente. ¿Cuál sería el eje organizador? El eje organizador de cualquier proyecto curricular a un de los proyectos que mencioné a la carrera antes sería la práctica docente de los estudiantes. Pero analizar una perspectiva de integración curricular. La integración curricular no es algo novedoso, o sea, surgió en la propio, en el propio nacimiento del campo curricular. hubo proyectos de integración en escuelas de educación básica en Estados Unidos a principios del siglo XX. La integración no trabajaba por asignaturas, trabajaba por problemas, pero estas propuestas fueron marginadas y canceladas. Ciertamente que los que hemos visto algunas experiencias de integración vemos que cada profesor requiere más tiempo para preparar su docencia porque ya no es el profesor de matemáticas, es el profesor de un problema, ya no es el profesor de pedagogía, etc. Estamos acostumbrados a trabajar por disciplinas y tenemos que pensar cómo trabajamos hoy por grandes temas. El reto es acercar la escuela a la vida, en este caso, a la vida del alumno, a la vida que el alumno puede observar, puede ver en la escuela de práctica, en su práctica docente, cuando está él frente a sus estudiantes. Implica lograr un trabajo en la relación que hacemos en el aula. El problema es que estas experiencias no están suficientemente documentadas, sin embargo, puedo decir que este tema hoy en algunos países en educación básica, como es Finlandia y Turquía están avanzando lentamente. Esta es una cuestión muy interesante. El caso finlandés dijo vamos a abandonar en la escuela primaria las materias y pasaremos a integrar el plan de estudios por problemas en 15 años. Nos vamos a dar 15 años para ir armando la experimentación que este cambio requiere o nos lleva adelante. hago la referencia al libro de BIN porque si ustedes buscan el libro de BIN van a encontrar por ejemplo en el capítulo 2 todo un relato de cómo se fueron construyendo los proyectos de integración curricular. A mí me sorprende que este libro tenga el apoyo para su traducción del Ministerio de Educación de España. En México ha habido proyectos de integración curricular. Yo diría en educación superior sí, no los hemos explorado, no los hemos explotado lo suficiente. Aquí estoy colocando de la página de la UAM Xochimilco dos licenciaturas, la de psicología y la de arquitectura y si ustedes ven no van a encontrar este probablemente aquí encuentran un taller de matemáticas aplicadas, un taller de lectura y redacción pero no van a encontrar más adelante los nombres de asignaturas. Lo que van a encontrar son los acercamientos a problemas donde los temas de la asignatura van a aparecer. Tomé el de arquitectura y ustedes van a ver que tampoco aquí hay matemáticas, tampoco aquí hay estructura, tampoco hay diseño, temas clásicos en arquitectura sino lo que hay es directamente una estructuración por temas o problemas y cumplen con los créditos que se le piden a un plan de estudios sin ningún problema. Requieren más carga de trabajo de los docentes, requieren un trabajo más colaborativo entre docentes y no solamente docente-alumno sino colaborativo entre los alumnos pero también colaborativo entre los docentes. Les presento otro tronco común también vigente del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional. Si ustedes ven aquí y si van a aparecer por ejemplo en Hombre y Homeostasis van a aparecer los nombres de materias bioquímica, biología, embriología, etcétera, pero los nombres de las materias aparecen vinculados a un problema y es el problema el que le da orden a los temas que se derivan de aquí. Un tema interesante en el caso de las dos, de estos dos proyectos integrales es que tienen prácticas comunitarias. Acá es muy explícito, práctica de aproximación a la comunidad, práctica comunitaria, comunitaria, ustedes lo van a encontrar como un elemento estructurante. Este es un plan de estudios que no respeta propiamente los tiempos semestrales, sino que cada módulo lo organiza por el tiempo que reclama este el el trabajo modular. Aquí paso ya a lo que estoy pensando que pudiera ser un reto de transformación más complejo en las escuelas normales. Dije al principio conservar las prácticas docentes y concebirlas desde el concepto que se construyó en México de prácticas profesionales. Esto es este en vez de pensar el perfil del egresado en términos de qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes tiene que desarrollar o qué competencias que me parece que podría ser más rico ir pensando bueno, pero qué práctica profesional estoy esperando de este docente para la educación primaria, para preescolar, para la educación especial, etcétera. Y aquí de alguna forma lo que traté de colocar fueron los semestres. Las bolitas no me salieron exactamente como se pretendía, pero lo que se quiere decir aquí es que los problemas que se van trabajando aquí van teniendo un proceso incremental. Esto es cada vez el problema va aglutinando más elementos. porque si nosotros reconocemos lo que hacen nuestros alumnos cuando llegan el primer semestre a observar el aula es que empiezan a observar ciertas cosas. Pero cuando vemos nuestros alumnos de séptimo y octavo estamos viendo alumnos que aprendieron a ver múltiples dimensiones de lo que acontece en el aula y de cómo el afuera del niño, el afuera del espacio escolar, cómo el afuera de la vida del niño afecta también su proceso de aprendizaje. Y entonces estoy pensando que acá armemos problemas que se derivan de saberes profesionales y pedagógicos en este núcleo de bolitas azules y en este otro núcleo de bolitas azules que vayamos armando problemas que se derivan de saberes curriculares y disciplinarios. Pero el tema fundamental aquí sería cómo logramos que haya articulación en esto. De suerte que realmente si fuera una especie de costura que se vaya cosiendo el aprendizaje del alumno a través del tema de cuál es la práctica docente que se le está pidiendo. Ahora, esto significaría también o esto demandaría que si yo le pido una práctica docente diferente, entonces yo le hago trabajar como estudiante una práctica docente diferente. Eso de alguna manera lo traté de decir en graduación, no es graduación del alumno, sino es graduación de los problemas y por otra parte esta idea de que tendríamos entonces que encontrar en las escuelas normales un trabajo del colectivo docente con un trabajo del colectivo alumnos. O sea, esta podría ser una opción que ayudaría. Esta es otra opción, esta la estoy tomando de un grupo de colegas normales del estado de Oaxaca, la estoy retomando, rearmándola un poco, colocando, bueno, si el centro son, y me gustó la palabra, de hecho, se las estoy robando, dimensiones de la práctica docente, me parece que nos ayudaría mucho a armar, a tener un elemento de reconstrucción del concepto práctica docente, dimensiones de la práctica docente y entonces cómo se relaciona esta dimensión se me fue con el histórico social del sujeto escolar, con las prácticas de vida de los actores aprendientes y cuando estamos hablando de actores aprendientes estamos hablando de docentes alumnos, pero también estamos hablando de la comunidad, de la influencia que la escuela también tiene en la comunidad y de la comunidad en la escuela, de la dimensión del trabajo didáctico en el aula, yo insisto mucho, esta idea la tomo, la tengo, pero la tomo mucho, la fundamento mucho en Tardif, Tardif el saber didáctico, y nuestros alumnos no están en el aula para aprender solamente o para ofrecernos evidencias de aprendizaje, están para desarrollar procesos y hemos sobredimensionado la evidencia de aprendizaje y hablamos muy poco del proceso de desarrollo que cada estudiante va teniendo. Otra dimensión es el sentido de la vida humana y de la educación, el sentido de las relaciones de la vida humana con la naturaleza y mundo y las especificidades de la formación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial, rural, indígena, etcétera. O sea, no sé si estas dimensiones pudieran ser las grandes organizadoras del currículo. A esta idea lo que le falta es traducirla después en un proyecto curricular. Pero no quise dejar la conferencia sin incorporarla y me parece que por ahí podríamos ir avanzando. ¿Qué dificultades veo para una reforma curricular? No es fácil que una planta docente trabaje para la integración curricular. Mi experiencia, mi experiencia incluso personal como docente cuando hacen un cambio curricular en mi facultad es que uno dice es que esta es mi materia, ¿por qué me la van a quitar? Mi materia necesita más horas. O sea, nos hemos hecho dueños, nos hemos apropiado de la materia. Necesitamos acudir a nuestras plantas docentes para que con generosidad empiecen a pensar pero ¿cómo lo traduces a problemas? A problemas que vive el alumno. Esto lo tendríamos que realizar desde cuerpos académicos o desde las academias que estén funcionando en nuestras instituciones. La reforma curricular, este es un tema muy mexicano pero creo que es muy importante, requiere múltiples procesos de negociación. O sea, no puede haber una reforma curricular que salga sin que haya gente que se haya sentido que su materia, su tema favorito se lo hayan quitado. Incluso puedo relatar experiencias personales. Después de muchos años yo encontré la forma de trabajar un taller con los estudiantes y yo me sentía a gusto y sentía que con ese taller estaba logrando plenitud. Llega la reforma curricular y el taller no existe más y lo que uno siente es que le quitaron todo lo que en su experiencia fue acumulando pero ahí es donde tiene que llegar un proceso de negociación a nivel federal y estatal para que se acepte una reforma para que se acepte diferencias en los proyectos de educación normal y en el caso de los compañeros docentes es necesario que la reforma garantice que no se les afecta la situación laboral que encontramos una forma que su situación laboral se respeta. Si no respetamos la situación laboral de nuestros compañeros docentes la reforma curricular va a tener mucho más obstáculos que elementos que la hagan viable. Una cosa muy difícil es pensar que puede existir otra forma para realizar la formación profesional. Esto es probablemente lo más complicado que enfrentemos. O sea es que a mí me formaron de esta manera es que la historia de las normales desde que se fundaron en el siglo XIX han venido trabajando de esta manera y entonces hemos de alguna forma lo que hemos hecho ahí me apoyo mucho en Goodson Goodson le interesa mucho es un autor inglés probablemente no guste su lectura porque todos sus ejemplos son de Inglaterra pero Goodson trabaja mucho el tema de cómo en el currículo tienden las asignaturas a instalarse y a no moverse se instalan y lo único que hacen es irse modificando un temita e irse incorporando otra cosita pero la asignatura ahí está o sea la historia curricular como diría Hilda Tava como una especie de arqueología de cómo los contenidos se han ido pegando al plan de estudios y no se pueden mover y los que somos representantes de ese pegamiento de los contenidos somos los docentes por eso mi idea de proponer armemos el concepto práctica profesional dimensiones de la práctica profesional y desde ahí intentemos ver y entonces cómo graduamos esas dimensiones en problemas y cómo los vamos presentando en temas de trabajo en formas de trabajo a lo largo de los años de formación en este sentido podríamos convertir la práctica docente en una gran organizadora curricular tenemos un reto tenemos un reto enorme hacer realidad una utopía para la formación del proyecto inicial de profesores o sea pienso y ahí si tomo las palabras del doctor Mazarriega estamos en un momento en un momento muy importante a mí me gustaría decir estamos en un momento de refundación de volver a fundar lo que nuestros profesores anteriores por más que los queramos porque no podemos decir no los queremos por supuesto que hoy somos gracias a lo que ellos nos ayudaron a hacer pero tenemos el gran reto de cómo refundamos una escuela normal con un conjunto de condiciones diferentes como una institución de educación superior institución plena de educación superior que tiene la práctica docente como elemento aglutinador de su trabajo muchas gracias y no 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 Gracias.